Plataformasinfronteras.media Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de la paz, de la fraternidad en el mundo de hoy. Y continuando nuestros diálogos, hoy vamos a tratar un tema muy importante porque ya estamos a las puertas de iniciar el mes de octubre y se va a realizar la segunda sección del sínodo de la sinodalidad. Y para compartir con nosotros hoy, tenemos la dicha de tener con nosotros la doctora Consuelo Vélez que todos los meses tiene su artículo en la revista Iglesia Sin Fronteras desde hace muchos años y ya es parte de la misión de la Iglesia de la familia Comboñana. Queremos dar la bienvenida a la doctora Consuelo para estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, padre. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Gracias. Como sabemos, el sínodo ha sido convocado por el Papa Francisco desde el 2021 y se han realizado varias etapas en este proceso de sinodalidad para llegar ahora a la segunda sesión o la conclusión del camino hecho. Doctora Consuelo, ¿podrías así explicar un poquito para nosotros, para nuestros telespectadores, qué es un sínodo? Bueno, un sínodo es una reunión en primer momento de obispos. Después del Vaticano II, la Iglesia entendió que el Papa necesitaba como trabajar más en conjunto con los obispos y se creó la institución que se llama sínodo. Sínodo quiere decir caminar juntos. Entonces, desde el tiempo después de Vaticano II hasta nuestros días, los sínodos han sido reunión del Papa con los obispos para tratar muchos temas que se han venido pasando en la Iglesia. Pero, ¿cuál es la novedad del sínodo de la sinodalidad? Que el Papa Francisco convocó, como usted acabó de decir, en el 2021. Que se ha abierto la posibilidad de que en el sínodo no solamente estén los obispos, sino que también haya religiosos, religiosas, laicos, laicas. Entonces, justamente, esta es la novedad, este sínodo, o la importancia, que la Iglesia en verdad quiere caminar junto, pero todo el pueblo de Dios. Ordenados, ministros ordenados, vida religiosa, laicado. Sino de la sinodalidad, porque entonces ahora el tema es eso. ¿Cómo ser una Iglesia más sinodal, una Iglesia más circular, una Iglesia más participativa? Una Iglesia donde caminemos juntos todos los miembros del pueblo de Dios. Muy bien. En este proceso de sinodalidad, prácticamente hay un hilo conductor que el Papa Francisco siempre llama la atención, que es comunión, participación y misión. ¿Qué sería un poco la novedad para relanzar la Iglesia en su dimensión misionera, o como él dice, una Iglesia en salida misionera? ¿Por qué esa insistencia del Papa en reafirmar estas tres dimensiones del camino de la sinodalidad? Bueno, si tomamos cada uno de estos términos nos va a quedar un poquito más claro. Comunión. La Iglesia tiene que ser esta comunidad de todos los miembros del pueblo de Dios, como acabé de decir. Ministros ordenados, laicado, vida religiosa. Vivir en comunidad. La Iglesia tiene que ser ante todo una comunidad. Participación. Esto es lo que el sínodo de la sinodalidad quiere hacer, que haya una participación efectiva, especialmente pues del laicado y la vida religiosa, que nunca estuvo presente antes en los sínodos. Por supuesto, siempre hubo invitados para el sínodo, pero no como está siendo ahora, que tanto vida religiosa como laicado tiene derecho a hablar y a tomar decisiones. Pero entonces, si solo nos quedamos con comunión, participación, la Iglesia estaría mirando solo como para ella misma. Por eso la tercera categoría es muy importante. Misión. ¿Todo esto para qué lo queremos hacer? Para que la única tarea que tiene la Iglesia es la misión de evangelizar. Entonces, que esta forma de ser Iglesia, mucho más comunión, mucho más participativa, se refleje en esta Iglesia en salida, en esta Iglesia misionera, en esta Iglesia que quiere atender a los signos de los tiempos y responder a ellos. Entonces, el Papa siempre está como en esa... Bueno, sabemos que este pontificado quiso como hacer una reforma de la Iglesia. que la Iglesia sea mucho más participativa, mucho más comunión externamente, que recupere el ardor de la misión, recupere el compromiso, recupere las ganas de anunciar la buena noticia del reino. Por eso el primer documento del Papa fue exhortación Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Entonces, en esta misión, pues, es como la invitación fuerte. Que renovemos esta asesgación con responsabilidad. Muy bien. El sínodo ha tenido varias etapas a nivel local, a nivel continental, y después a nivel universal. Y prácticamente en la primera sección se definió varios temas, así como proceso de sinodalidad. Ahora estamos caminando para la última sección. ¿Y cuáles son así los temas específicos que prácticamente tienen en el documento de preparación a esta sesión? Bueno, ahora la sesión presencial que va a haber, que es la segunda, entonces el documento que se sacó para los que van a participar de esa sesión, va a intentar tener como, bueno, primero que todo el fundamento, querer ser una iglesia sinodal. Pero después de eso se quiere volver a repensar las relaciones eclesiales, o sea, los carismas y ministerios, la iglesia, el mundo. Luego también, pues, las estructuras que sostienen este ser iglesia, o sea, sostienen que dinamizan estas relaciones. Por ejemplo, la formación integral, el discernimiento eclesial, la articulación en los procesos de decisión, la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación de los procesos. Y por último, también revisar como los lugares donde se hace concreta la iglesia. Llámese las iglesias locales, llámese, pues, sus compromisos concretos frente al mundo, sus pastorales, todo aquello que la iglesia hace, los lugares donde se hace iglesia, donde se vive la iglesia, entonces también se quiere como revisar estos lugares, cómo los podemos recrear para poder dar este testimonio más fuerte de una iglesia sinodal. Esto es lo que parece que los sinodales, las madres y los padres que estamos diciendo, van a hablar. También hay otros temas de los que se van a ocupar unas comisiones, como la relación de la iglesia con las iglesias orientales, el ecumenismo, el diálogo interreligioso. Y una cosa muy importante, el papel de la mujer en la iglesia. Esto es supremamente importante, pues, por la cuenta que me trae de ser mujer. Y también el otro énfasis que el Papa ha hecho con tanta fuerza, el grito de los pobres, o sea, una iglesia comprometida con esta realidad social. Bueno, son diez temas, no me acuerdo ahorita exactamente todos los diez, pero digamos que es este esfuerzo por responder a situaciones concretas, la formación del presbiterado, para evitar tanto clericalismo. Todos estos temas se han dejado para unas comisiones y se espera que las comisiones, pues, hagan un estudio y que luego puedan ofrecer respuestas a estos temas. Es como mucha tarea, yo no sé qué tanto se va a alcanzar a hacer, pero bueno, el sínodo no se acaba con esta reunión, sino que ahí se acaban las reuniones, pero realmente vivir el sínodo es la tarea que tenemos que continuar. Claro. Bueno, en todo este proceso de sinodalidad, también hay controversias, hay una cantidad de gente que a veces está diciendo que el Papa está cambiando la iglesia, que no entiende mucho de sinodalidad, y hay una fuerte oposición a la implementación de Evangelii Gaudium, que es el nuevo modelo de iglesia que en su pontificado el Papa Francisco está intentando llevar adelante. ¿Por qué estas resistencias de ciertos grupos dentro de la iglesia de no abrirse a la novedad del espíritu? Padre, yo creo que siempre los cambios nos sorprenden, nos interpelan, nos desinstalan, y mucha gente está muy acostumbrada a lo de siempre. Entonces, toda esta novedad que el Papa Francisco ha traído cuesta trabajo como introyectarla, ponerse en camino, querer recorrerla. Además, una cosa, o sea, las resistencias no son solamente de ahora, cuando Vaticano II se realizó, en el primer momento, la iglesia puso en marcha el Vaticano II, pero pasados 20 años, más o menos, entraron los miedos otra vez. La iglesia le pareció que tanto cambio como que estaba llevando a que la gente no entendiera, a que se iban a perder las vocaciones, a que la gente se estaba como poniendo nerviosa, y hubo lo que, digamos, en algunos círculos se ha llamado involución eclesial. Hubo como muchas resistencias también en el pasado, hubo como un querer volver a casi antes de Vaticano II, surgieron grupos supremamente conservadores. Aunque se llamaban nuevos movimientos eclesiales, en realidad no sé si eran tan nuevos, eran como neonuevos, pero como de apariencia, porque en el fondo lo que querían era como volver a la doctrina, o sea, poner la doctrina por encima de la apertura, del compromiso. Entonces ya veníamos con una porción de iglesia que se resistía a poner en práctica Vaticano II. Llega el Papa Francisco, vuelve y relanza Vaticano II con mucho más ímpetu. Pues todos aquellos que ya estaban como de para atrás, pero como que no se notaba tanto, porque de alguna manera los papados anteriores pues no decían cosas tan osadas como dice Francisco, o como que no se habían, estaban más como queriendo mantener las cosas, pues claro, llega Francisco, propone otra vez un cambio. Estas personas que ya de hecho no querían cambiar con Vaticano, pues con Francisco menos quieren cambiar. Entonces estamos en esa tensión. Por una parte, todo un pueblo de Dios muy entusiasmado con lo que hace Francisco, con lo que dice, con esta propuesta del sínodo. Y por otro lado, toda una porción de pueblo de Dios que ya viene de antes, con miedos, con resistencias, diciendo no, nosotros no queremos esos cambios. Queremos la iglesia del pasado, donde como que no había que pensar sino obedecer. Porque así somos los seres humanos. Es más fácil que nos digan, haz esto o haz aquello. A que nos digan, mira el presente, mira cuáles son las necesidades, busquemos nuevos caminos. Eso da más miedo. A la gente le da miedo esto. Les parece mejor que le digan, reza el rosario, vaya a la misa, esto es pecado. Así se quedan como más tranquilos. Pero busque caminos de evangelización. Pues no, la gente como que se siente de suerte con miedos y no quiere como dar ese paso. Entonces, yo creo que sí, hay esas resistencias, pero gracias a Dios también hay una porción de pueblo que vamos caminando y que queremos hacer esto vida. Y eso es lo importante, seguir como insistiendo y ayudándole a la gente a que entienda que el cambio es bueno, que no estamos cambiando la doctrina, sino actualizándola al mundo de hoy, porque el mundo de hoy ha cambiado. Eso ya se está diciendo antes, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. O sea, es otro horizonte y tenemos que responder a ese horizonte. Entonces, estamos ahí en esa tensión, a ver quién se apunta a cada lado. Ojalá que más gente se apunte al lado de la renovación, del cambio, del compromiso. Porque como también en estos días las afirmaciones que hizo el Papa en el diálogo con otras denominaciones religiosas de su viaje misionero en Asia, la cuestión que todas las religiones llevan a Dios, hay unas reacciones por ahí que uno se dice, bueno, ¿son católicos o qué son? O también, como uno dice, la nostalgia de las cebollas de Egipto, volver a la misa en latín y tantas otras cosas. Entonces, son todas formas, me parece un poco de resistencias que crean confusión también en la cabeza de mucha gente, porque ¿a quién seguimos? Y a veces los medios de comunicación aprovechan de estas situaciones para confundir aún más. Sí, eso es verdad, pero también la gente tiene que entender que es que nuestro mundo ha cambiado. La ciencia ha dado unos pasos enormes. Las ciencias sociales, no solo las científicas o las matemáticas, sino las ciencias sociales, la capacidad de entendernos los seres humanos, la capacidad de respetar las religiones, las culturas, ser más sensibles al racismo, a las discriminaciones. Todo eso es un nuevo mundo en el que ahora estamos, mucho más plural. Y como dije antes, a la gente le da miedo esta pluralidad. Y lo que necesitamos es que no haya miedo, sino que vayamos a ver qué hacer con esta pluralidad. Entonces, por ejemplo, esto de las religiones. Si en el pasado soñábamos con que todo el mundo se volviera católico, hoy ya no se puede seguir soñando eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí el grupito solito como queriendo hacer algo? ¿O de verdad nos abrimos a aceptar que hay muchos caminos que llevan al bien? Y Dios es el único que sabe cómo nos vamos configurando en las diferentes religiones. Y los católicos lo que tenemos que dar es testimonio de que esta religión vale la pena y que contribuimos a la construcción del bien común. Entonces, eso es lo más importante y es lo que deberíamos apoyar. Pero claro, todo esto le cuesta mucho trabajo entender a la gente que se quedó como en Trento, como en Vaticano primero, y que ni siquiera ha sido capaz de abrirse a Vaticano segundo, que ya hablaba del diálogo interreligioso, del ecumenismo. Y eso es hace 60 años. Y que ahora el Papa lo diga parece como nuevo. Eso se dijo hace 60 años. Pero claro, la gente no ha leído, no ha estudiado, como que no sabe que eso ya habíamos caminado por ahí y se asusta. Entonces, seguimos con eso, padre. Yo no sé cómo hay que quitarle el susto a la gente y hacerles ver que o caminamos, o todos nos quedamos retrasados y salimos perdiendo todos. Entonces, ese es como el problema grave que tenemos entre manos. Usted antes mencionaba que en una de estas dimensiones de los temas a ser tratado en la última sección del sínodo de la sinodalidad, es el papel de la mujer en la iglesia. Y que prácticamente el Vaticano segundo dio abrió un camino para que la iglesia sea el pueblo de Dios con todas sus responsabilidades. Pero parece que también a lo largo del tiempo es un tema que ha sido, se quedó un poco al margen y cuando se trata de esto siempre hay reacciones. Incluso también cuando en el documento de la primera sesión salió la cuestión de las diaconisas, la cuestión del ministerio de la mujer dentro de la iglesia o también de la ordenación. Entonces, ¿cómo entender un poco este ministerio de la mujer dentro de la iglesia? Bueno, pues no podemos negar que en la tradición eclesial, pues los varones han sido los que han sido ministros ordenados y a lo largo de los siglos, pues solo hemos conocido presbíteros varones. Pero también no podemos negar que en la medida que hemos hecho más investigaciones, que conocemos los orígenes cristianos, nos hemos dado cuenta que las mujeres también estaban muy presentes en los orígenes del cristianismo. Por ejemplo, antes no se hablaba bien de María Magdalena y se decía que era una prostituta, toda una confusión en la interpretación de ese personaje. Hoy en día, ¿qué decimos? Es la primera testiga de la resurrección porque Jesús se le apareció a ella, pero y aunque eso siempre estuvo escrito en los evangelios, pero como que no se le dio esa importancia por falta de conocimiento, de estudio. Hoy en día eso se dice. Hoy en día nos fijamos en que en la Carta de los Romanos dice Febe la diácono, dice Pablo a esta mujer que es de una comunidad cristiana. Luego, a lo largo de la historia hemos visto mujeres supremamente protagonistas de la vida eclesial, fundadoras, santas, etcétera. Hoy en día, en los pueblos indígenas, en los pueblos afro, así como en esos lugares o en los barrios populares, ¿cuántas religiosas no hacen un montón de pastorales por falta de clero, por su cercanía con la gente, etcétera? Entonces, y fuera de eso, en la sociedad también las mujeres estábamos sin tener papel social, pero todo eso cambió en la sociedad. Nunca se iba a pensar que una mujer fuera profesora de universidad, menos que una mujer fuera teóloga, como en mi caso, por ejemplo. No se pensaba que una mujer pudiera llegar a ser presidente, que fuera médica, etcétera. Bueno, todo eso ha cambiado en la sociedad. Entonces, la pregunta que tenemos detrás en la iglesia es, ¿no será que también tenemos que abrir esos espacios para la mujer, una participación plena en la iglesia católica? Porque en las iglesias protestantes, en algunas de ellas ya se han abierto esos papeles. Inclusive en el judaísmo existen rabinas. O sea, miren que el judaísmo, que es supremamente patriarcal, pues que es la idea que tenemos, existen ya mujeres que ejercen el papel de rabina. Entonces, pues esto no es de ahora del Papa Francisco. Ya desde Vaticano, las mujeres empezaron a pedir esa mayor participación en la vida de la iglesia. Hoy la gente joven sabe, pide y quiere esa mayor participación. El Papa Francisco ha intentado prestar atención. Entonces, a las religiosas le respondió. Ellas le preguntaron, ¿cómo así que no podemos ser diáconas si nosotras estamos haciendo todas las funciones del diaconado? Y entonces él dijo, bueno, vamos a estudiar el tema. Pero claro, el Papa Francisco se encuentra con dos obstáculos. El primero, él también es un hombre mayor. Él también ha estudiado una teología, pues más masculina. Yo no sé cómo decir. Él mismo no sabe si tiene que dar ese paso. Creo yo, eso lo estoy diciendo yo. No lo crean en el sentido de que es mi opinión muy personal. Pero segundo, se enfrenta con una iglesia que no quiere que se dé ese paso. Y hay muchas mujeres que tampoco quieren que las mismas mujeres, sean más protagonistas. Yo no sé qué ocurre allí en su lugar, padre, pero por ejemplo aquí, las ministras de comunión. La gente casi no quiere recibir la comunión de manos de la mujer ministra, sino que hacen la fila con el ministro, mejor con el padre y mejor con el obispo. Entonces, ahí se nota cómo hay esa resistencia a cambios culturales, que eso pasa en la sociedad, creer más en las mujeres, y con más veras en el nivel religioso. Creer en las mujeres, ver su protagonismo. Entonces, digamos que hasta el momento no hay razones, esto ya está estudiado, no hay razones bíblicas ni teológicas, para que a las mujeres no se le concedan los ministerios. Pero ¿cuál es la razón que todavía se invoca? Pues la tradición eclesial. Bien, eso es verdad, pero no quiere decir que la tradición eclesial no pueda modificarse de alguna manera. Entonces, parece que en este momento es difícil, aunque en el sínodo se haya pedido, pero como que no logramos convocar a la mayoría del pueblo de Dios para que estos cambios se den. Pero yo creo que lo vamos a ver algún día. Si no lo vemos nosotros, lo verán las generaciones futuras. Porque yo creo que mujeres y varones ya estamos viviendo una mayor igualdad en la sociedad, y yo creo que en la iglesia es urgente que vivamos también esa mayor igualdad. Y como digo, no hay razones bíblicas ni teológicas serias que se hayan estudiado. Sí hay razones de tradición eclesial, pero las tradiciones se han cambiado. Nosotros hemos cambiado muchas tradiciones, porque es que se imponen. Algún día va a llegar a imponerse el que la mujer pueda participar plenamente, por ejemplo, de los ministerios. Pero aunque ahorita no se dé todavía ese paso, ya estamos en un momento distinto. Como le digo, ya hay teólogas, ya las teólogas son las que les enseñamos a los obispos, por decir algo. Ya hay tanta mujer pastoralista, tanta religiosa que hace mil servicios en la iglesia. Entonces, pues son muy ciegos los que no ven todo el trabajo que hacen las mujeres, y que lo hacen supremamente bien, y que se necesita su participación. Entonces, creo que hay que seguir caminando, en que podamos llegar a una iglesia donde la mujer de verdad tenga esa participación total, y sobre todo se le reconozca todo lo que ella ya efectivamente hace. Claro, porque yo creo que el modelo, y también la tradición que tenemos en la iglesia fue decidido en un momento histórico que se necesitaba estos ministerios, pero también no son eternos. Como usted comparte, el tiempo cambia, y también creo que los ministerios van cambiando también dentro de la iglesia. Sí. Así es. Una otra dimensión que quería ver contigo dentro del camino de la sinodalidad es la cuestión de la participación de los jóvenes. No lo sé así en los temas que se va a tratar en esta segunda sección. ¿Hay un espacio para que también los jóvenes manifiesten su ser iglesia? Creo que no. O sea, el espacio ya no se dio. Eso fue en el primer momento, ¿no? Que se hizo la etapa de consulta. Entonces, digamos que se trató que jóvenes participaran en esa etapa de consulta. ahorita como miembros del sínodo, si hay dos, tres, cuatro jóvenes, creo que no hay más. Y jóvenes no de 18 años, ¿no? Sino jóvenes de por ahí 30. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que eso es una gran ausencia que se ha dado en el sínodo realmente. Y eso se ha dicho en algunos momentos. Faltó más participación en la primera etapa, que era la de poder hablar. Sí hubo, pero hubo muy poca. Luego hubo algunas reuniones de los que se llaman los influencers digitales, que pues son muchos jóvenes. Se les ha dado como un poquito de importancia como para escuchar su voz. Pero no, no se han incorporado así, que yo sepa, como ahí en el sínodo propiamente. Entonces, yo creo que eso sí es una ausencia que no se ha, se hace falta. Y de verdad que si le diéramos más voz a los jóvenes, por ejemplo, en la asamblea eclesial que hubo antes, que hubo aquí en el continente, que no es un sínodo, sino una asamblea, pero de todas maneras fue importante, porque también participaron claicos, clero, etcétera. Los jóvenes protestaron un poco. O sea, algunos dijeron, o sea, participaron, pero allá en la reunión, algunos dijeron, no nos dejan hablar, no se toman en serio lo que nosotros estamos diciendo. O sea, ellos dijeron, oiga, la iglesia también somos nosotros y no nos dan tanto espacio. Deberíamos haber aprendido de eso para luego en el sínodo tener más presencia de jóvenes. Pero yo creo que eso es una deuda que está ahí, y aunque hay un poquito de participación, no tan significativa. Ahora, también es la pregunta, ¿no? Y eso para los que se resisten tanto al cambio, ¿por qué hay tan poquitos jóvenes? Porque si la iglesia no cambia y entiende cómo es la vida juvenil hoy, los jóvenes cada vez se van a ir más. Y eso es lo que nos debería preocupar. En vez de estar como queriendo volver al pasado y creyendo que los jóvenes van a venir a esa iglesia como del pasado, sí, algunos vienen y entonces por eso dicen, ay, si ves que tenemos que hacer una iglesia así, más de normas, porque hay jóvenes que les encantan las normas. Sí, hay algunos, pero son muy pocos. O sea, en el grueso de la juventud son demasiado pocos, aunque hay algunos grupos por ahí que parece que están llenos de jóvenes, y entonces la gente dice, ay, allá sí hay vocaciones, debemos ser así como ellos, bien tradicionalistas, pero son muy pocos comparados con el grueso de la iglesia. Entonces, creo que eso nos debería hacer pensar mucho más, y abrir la iglesia a la voz y a la participación de los jóvenes, y ser capaces de adaptar nuestra manera de evangelizar, de vivir, de hablar de Dios, en un lenguaje que los jóvenes puedan entender. teniendo en cuenta la realización de la última sección del sínodo sobre la sinodalidad, y que va a plantear algunas cuestiones de cómo, como ciertos cambios en la estructura eclesial, en la ministerialidad, según usted, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos por delante, frente a lo que va a decidir, va a concluir el sínodo? Padre, usted me hace una pregunta muy difícil, yo no sé qué va a concluir el sínodo, pero digamos que lo que se ha ido como hablando a lo largo de estos años, yo creo que de pronto se va a poner más énfasis en que en las parroquias, los consejos parroquiales funcionen más sinodalmente, que haya más, la forma empeñado en eso, y posiblemente salga como una prioridad, que se cambie la formación del clero, para que no sean tan clericales, sino para que sean servidores, para que realmente puedan construir una iglesia distinta. Entonces, yo creo que se va a hacer énfasis como en eso, en la formación, en las organizaciones que actualmente existen en la iglesia, que puedan tener más participación de laicos, es lo que el Papa ya está haciendo un poquito allá en la curia, nombrar a algunas mujeres, nombrar a algunos laicos, todavía es demasiado poco, pero algo se está haciendo. Yo creo que se va a intentar que todo eso se empiece a hacer en las iglesias locales, pero no va a ser fácil, porque es que en las iglesias locales hoy no están rezando por el sínodo que empieza dentro de una semana. O sea, yo no he oído casi que en las iglesias locales empiecen la novena, el rezo, la oración por el sínodo que ya va a llegar. Entonces, creo que esta segunda sesión, inclusive, está menos visibilizada que la anterior, como que ahorita menos interés ha despertado, yo no sé si es que no se le ha hecho la propaganda suficiente, entonces ahí estamos. Pero, mire, yo voy a participar, yo voy a ir a Roma, con un grupo de teólogos y teólogas, o sea, yo no voy a estar en el sínodo, pero vamos a estar, digamos, en las afueras del sínodo. Pero, ¿cuál es la idea? Poder estar como acompañando muy de cerca lo que ahí está pasando, y empezar a pensar cómo hacer el posínodo. O sea, después de que se acabe el sínodo, cómo seguir favoreciendo una difusión, una puesta en práctica, foros, charlas, libros, libros sobre esto que pase allí, para que poco a poco se vaya como metiendo en la vida de la iglesia local. Entonces, eso es lo que vamos a ir a hacer allá a un grupo de teólogas y teólogos. Vamos a ver si podemos hacer algo, cómo lo hacemos. Pero nuestra idea es acompañar este proceso, pero luego impulsar lo que estamos llamando posínodo, o sea, cómo recepcionar esto que resulte allá en Roma. Entonces, pues es como el esfuerzo, padre, pero realmente nos toca esperar que acabe, a ver qué documento sale, qué dice ese documento. Vamos a ver, ojalá que pueda salir algo, que de verdad ayude a nuestro caminar eclesial. Porque, como dice el Papa Francisco, que una de las enfermedades más así presente dentro del ámbito de la iglesia es la cuestión del clericalismo. Y hay un tema sobre la cuestión de la formación de los futuros sacerdotes en esta dimensión de la sinodalidad misionera, para creo intentar romper un poquito esta casta superior que tiene todo el poder dentro de la iglesia. Porque creo que el mayor desafío para mí está también ahí. Sí, eso es verdad, pero quiero añadir algo, padre, que el clericalismo no es solo del clero, ¿no? El clericalismo es del laicado. Eso que dije antes de las ministras de comunión, que no se va a ellas para recibir la comunión. Eso se llama clericalismo. Y luego tanto laicado que pues solo quiere escuchar a los padres, solo aprende de ellos, y no valora todo el trabajo pastoral del laicado, de la vida religiosa. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad. Ahora, lo grave es que esa es una mentalidad que también es nuestra mentalidad social. Socialmente somos demasiado clasistas, demasiado como piramidales. Le damos mucha importancia a quien es como más importante que el otro, a los títulos. Entonces, esa manera de comportarnos en la sociedad la hemos copiado en la iglesia. Y tenemos así como una pirámide que no somos capaces de renovar para hacer una iglesia circular, que es lo que Jesús realmente quiere de nuestra iglesia. Pero nos cuesta trabajo y hay que intentarlo. Como dice el Papa Francisco, la pirámide invertida. O sea, como de verdad que el que se creía más alto se haga servidor de todos y todos servidores de todos. Pero eso es que como que los encumbramos demasiado o ellos encumbren que de verdad se pongan a la base para servir a todos. Tendríamos que tener más presente el lavatorio de los pies, que es una imagen tan bonita y tan gráfica. Jesús, siendo el que convida a todos y es el que está presidiendo la cena, es el que se pone a lavar los pies a los discípulos. Entonces, esa figura deberíamos entenderla mucho más. Pero ya nos acostumbramos a ella. En la Semana Santa el Padre lava los pies a los 10 parroquianos que encuentra por ahí, a los 12, a los 11. Y no, como si no fuera nada. Es simplemente ahí como un acto más que se lleva ahí. Sí, como ya nos pedía también el documento de Aparecida, esta conversión pastoral, este ser una iglesia samaritana, servidora. Y veo que hay así, como usted ya compartía, hay mucha resistencia a entrar en esta dimensión. Principalmente veo a veces dentro de los seminarios, una ala así dentro de la formación sacerdotal que no quiere ni ver al Papa Francisco, porque quiere una iglesia estatus, la iglesia de la visibilidad, que tiene una apariencia muy bonita, pero que internamente no es nada sinodal. Eso pasa, ese es el drama que vivimos, Padre, que es que el clero joven es el más clerical, pareciera que no entendiera nada. Yo no sé, es muy complicado. Pero bueno, no son todos y es nuestra esperanza. Para ir concluyendo un poco todo este diálogo sobre el sínodo de la sinodalidad, que creo que es escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo hoy. ¿Qué mensaje daría usted para nuestros seguidores así, para que de veras participemos en este proceso de sinodalidad? Porque creo que es la voz del Espíritu que nos está hablando. No, pues yo les invito de verdad que si no sabían muchas cosas del sínodo, porque hay gente que no se ha enterado y eso que ya llevamos el tercer año, ¿no? que de verdad como que se abran a preguntarse qué es lo que está pasando en la iglesia, por dónde la iglesia está queriendo caminar y que no tengan miedo de emprender este camino. Es un camino nuevo, pero no es nuevo, es el Vaticano segundo otra vez como queriendo relanzarlo, profundizarlo, vivirlo. Y como dijimos antes en nuestra conversación, Padre, realmente si nosotros amamos la iglesia, si amamos a Jesús, si queremos vivir una misión significativa, tenemos que buscar medios, maneras, contenidos que sean significativos para las personas de hoy. Si nosotros no ponemos de verdad atención por dónde va nuestro mundo, qué es lo que necesita, qué es lo que está pidiendo la gente, realmente podremos ser muy piadosos, pero no estamos viviendo la misión que Jesús nos confió. Yo creo que esta experiencia del sínodo de sinodalidad, con esas tres palabras que usted remarcó al principio, que son el lema del sínodo, no es que usted las haya inventado, sino que son el lema del sínodo, comunión, participación, misión, que de verdad nosotros si queremos ser testigos de nuestra fe, no las apropiemos, queramos una iglesia que sea más comunión, una iglesia donde haya más participación, una iglesia misionera, que no temas salir, mancharse, herirse, en el sentido de recorrer los caminos de hoy, buscando anunciar la buena noticia del reino. Pues yo les animo a que presten un poquito más de atención a las noticias que haya, a los comentarios que salgan y que lo hagan sin prejuicios, que lo hagan con estas ganas de amar más a la iglesia, de amar más a Jesús y sobre todo de amar más a los hermanos, que son nuestros hermanos y hermanas, la gente real con la que vivimos y que todos necesitamos de Dios y de la iglesia, pero una iglesia que de verdad sea capaz de decir algo al mundo de hoy, a las gentes de hoy. Muchísimas gracias, doctora Consuelo, teóloga colombiana, que participa activamente en este proceso de sinodalidad. Y invito también a todos nuestros seguidores en las redes sociales, que cada mes la revista Iglesia Sin Fronteras publica un artículo de nuestra doctora Consuelo, que nos ayuda a reflexionar, a replantear nuestro ser iglesia para ser esta iglesia en salida misionera. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos ayudar a aclarar un poco todo este proceso de sinodalidad de esta iglesia que queremos ser y vivir cada día. A todos nuestros seguidores en las plataformas Sin Fronteras Punto Media, muchísimas gracias por acompañarnos y entren en la plataforma para acompañar también todos los artículos que publicamos de la revista Iglesia Sin Fronteras y así poder formarnos y capacitarnos para ser esta iglesia misionera de Jesucristo. Muchísimas gracias, doctora Consuelo. Bueno, gracias a usted, padre. Muchas gracias y pues un saludo para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.